1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 igual igual y si vinieron varios aquí gober será que le pegas será que le pegas hijo mío es que no le estoy pegando bueno aquí esa es su isla es que ni siquiera le he pegado no le pegué ni lo tiré sabes no le pegué ni lo maté ni nada o sea me comí una noche por las santas madres te lo prometo me comí una noche por las santas madres porque soy como la poronga soy como la poronga porque casi me mata un full cuero eso pasa cuando llevas jugando cuando media vida te la pasa sin jugar es que eso pasa media vida sin jugar me la ha pasado mano es lo que hay también es lo que hay también te digo este vato va equipado o que no se está intentando equipar se está intentando equipar es que no te la creo vení desgraciado vení anda anda vos y tu armadura anda ostras que lindo autoclick mano que lindo autoclick te lo juro vení baja baja es que tiene un autoclick de lo hermoso es que no te la creo es que no te la creo es que no te la creo mano como empujas como empujas como empujas mira como empuja y ese autoclick que lleva también cuando pone los bloques es que no mano no míralos míralos a estos pero que hacen que hacen que hacen digame que hacen de verdad que hacen aquí ustedes no 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 cuente aquí súper hermosos ahora que crees queимся te van a felicitar por el sis que fuente se corresponde moda de verdad eso es lo que opinas eso lo que opinas utena mato la anterior mira lo es autoblick mira un milagroES auto clic mira los autoclick es que literalmente literal es que es la verdad sin autoclick no puede hermano sin autoclick no pueden te lo juro es que que asco menos que asco sin autoclick no pueden jugar no pueden no pueden ojalá que me venga uno super chetado y me mande a tomar por saco main que tire no sé si meterme en full query con dos noches no es que me van a romper la armadura necesito un full hierro con una noche y ya está ok viene uno y ya me voy dame 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 vale ahí por si acaso men es que no falta no falta el que va a venir a la isla men no falta el que va a venir a la isla y mira a los compañeros mira los hay que bonitos que hacen nos va a llegar el azul es que nos está llegando el azul es que ya está es que es lo primero que dije nos van a llegar y es lo primero que han hecho llegarnos si es que se los estoy diciendo nos van a llegar compañeros nos van a llegar desgraciados es el momento de irme a su isla te lo juro es el momento de llegar a su isla no cayeron en el huequito este pero es el momento de correr a su isla de verdad más vale ahora porque si no no llego nunca ahora 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 corre 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 no tengo palpico no tengo palpico de verdad que asco vale llegué rompe 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 gg ya estaría se acaba de matar uno perfecto 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 me viene genial mira me voy a hacer otra noche yo creo que con eso voy bien y aquí sería una espada yo creo que con esto voy genial de verdad ya tengo el pico tengo la espada pico por acá tengo cosas y me faltan las manzanas listo con esto sólo me quedarían dos azules que no sé dónde estarán pero voy para el centro y faltaría todo el equipo gris están en el centro y van juntitos están en el centro y van juntitos comemos noche comemos noche y ahorita si les venimos aguantamos aguantamos por aquí no es que mano como revienta como revientan de verdad lol como como revientas tú de verdad es que míralo es que míralo es que míralo no se mueve qué pedo men qué pedo pinche autoclick que te manejas men sin autoclick no puedes jugar sin autoclick no puede jugar men sin autoclick te juro que no puede jugar el vato así son men así son y cuando corren verás como ponen los bloques cuando corren verás como ponen esos bloques es que sin autoclick no pueden de verdad qué asco de gente pero bueno chicos por aquí el video la verdad es porque hay entretenido un chat si nos vemos en la próxima vez de suscríbete y compártelo con todo el mundo adiós